Leer. Una tienda dispone de latas de conserva de tomate de tres fabricantes. A, B y C. El fabricante A envasa el tomate en latas de 250 gramos. El B, 500 gramos. Y el C, 1000 gramos. Dice, estas latas de tomate se venden a 1, 1,8 y 3,3 euros. Un euro. 1,8 euros. Y 3,3 euros. Respectivamente, compramos en total 20 latas. 20 latas. Que pesan en total 10 kilos. Y nos cuentan 35,6 euros. ¿Te suena o no? Es igual que el de antes. Igual, igual. Te dan tres tipos de cosas. Te dicen una magnitud. Antes era la longitud. Y ahora es la masa. Te dice cuánto cuestan cada una. Y luego te dan tres datos. Para hacer tres ecuaciones. Entonces, ¿cuáles son las incógnitas? ¿Pero qué es? No me lo has dicho. ¿Qué son las incógnitas? A, B y C. ¿Pero qué? Piensa en el de antes. Le, ¿qué te piden? Queremos saber. Entonces, ¿X qué sería? Si te piden el número de latas, ¿X qué sería? El número de latas de A. Y el número de latas de B. Y Z el número de latas de C. ¿Qué compro? ¿Vale? Aquí la incógnita es el número de latas. Igual que en el de antes era el número de listones que compro. ¿Vale? Ahora, yo sé que compro 20 latas. Por tanto, X más Y más Z tiene que ser 20. Porque ese es el número de latas que compro. Luego, tengo que hacer una ecuación para el peso. ¿Lo hago con decimales? No. O sí. O no. ¿Qué hago? Estos son 0,25 kilos. ¿Vale? Y estos son 0,50 kilos. Entonces, yo puedo poner que, como cada lata de X pesa 0,25, 0,25X es lo que van a pesar en total todas las latas de tomate de tipo A. Luego, 0,50 y es lo que van a pesar todas las de tipo B. Y, como cada una de C pesa un kilo, pues un kilo por Z. Y eso en total tienen que ser 10 kilos. Y luego el dinero. Cada una de X me cuesta un euro. Un euro por cada X que compro. Más 1,8 euros por cada lata de tipo B que compro. Más 3,3 euros por cada lata de tipo C que compro. Y eso es... Y ahora, ¿qué hago con esto? Tendré que hacer Gauss, ¿no? Tengo más remedio. Truco. ¿Vale? La primera la voy a dejar igual. Como siempre. Esta la voy a multiplicar por 4. ¿Por qué? Porque 4 por 0,25 es 1. Truquillo. Y esta la dejo igual. Me conviene. Ahora resto. La primera la dejo igual. Esta menos esta 0. Esta menos esta y. Esto menos esta. 3Z. Y esta menos esta. 20. Esta menos esta 0. Esta menos esta. 0,8Y. Esta menos esta. 2,3Z. Y esta menos esta. 15,6. ¿Y qué hago ya? Pues yo lo que voy a hacer es multiplicar la segunda por 0,8. La tercera la voy a dejar igual. La tercera la voy a dejar igual. Y me quedo. Y me quedo. Y me quedo. Y me quedo. esta menos esta es 0, esta menos esta menos 0,1z igual a menos 0,7 de aquí que z sea 7 si z es 7, voy a coger la calculadora me queda 1 16,1 me da negativo, no puede ser amparo a mi me da lo que me da el que lo haya hecho que se aguante sería X ala el que lo ha hecho se ha quedado tranquilo no me da ¿qué hago? ¿me suicido o qué? el que lo ha hecho se ha quedado tranquilo oh fail entonces me quedaría menos 0,4 ahora sí z vale 4 1,3 por 4 9,2 15,3 menos 9,2 esto sería 15,6 esto sería 9,2 8 y esto sería menos 8 más 4 y aquí sería 8 ahora sí vamos aquí vamos aquí